Estás loca, estás loca, estás loca, nada de huevo Estás loca, estás loca, estás loca, nada de huevo Estás loca, estás loca, estás loca, nada de huevo Estás loca, estás loca, estás loca, nada de huevo ¡Gracias! 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 ¡A de huevo! ¡Qué pinga loco! ¡Dale huevo! ¡Qué chocha loca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.